El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, hizo entrega a la Secretaría General de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Senadores las 96 constancias de validez y los informes de impugnación, como resultado de la reciente elección de las y los senadores elegidos por el principio de mayoría relativa y de primera minoría de las 64ta y 65ta legislaturas. Con dicha entrega, el INE y el proceso electoral entraron en etapa jurisdiccional y será en los tribunales en donde se resolverán las decisiones pendientes. Córdoba Vianelo mencionó que la entrega de constancias e informes de impugnación ratifica la convicción de la sociedad mexicana de renovar los poderes públicos en paz y a través del voto, la legalidad de los comicios, la paridad de la competencia y la inclusión en el sistema de representación legislativa. Al respecto, la vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Graciela Ortiz González, subrayó que el trabajo del Instituto estuvo a la altura que demanda una nación que vive en plena democracia y que el resultado se dio de forma pacífica y con una gran concurrencia de los ciudadanos a las urnas. Notimex